Hola, te habla Rubén Sedeño desde Florencia, teniendo de fondo la capilla de los Medici, que es sumamente importante, ya que allí están enterrados la mayoría de ellos, y también porque algunas de las tumbas fueron hechas por Michelangelo Bonarotti, o Miguel Ángel. Aquí también, curiosamente, está la tumba de Jean Gaston de Medici, el padrastro del maestro Saint Germain, y que le he seguido los rastros, y cuando recientemente abrieron su tumba, estaba vacía. Lo que supone que ascendió. Y algunas personas que critican algunas conductas humanas, como por ejemplo, el ser gay, Jean Gaston de Medici, era un gay declarado, que hacía fiestas, le encantaba dar a conocer su posición, sus ropas, sus posesiones, y sin embargo, era el padrastro de Saint Germain, y es posible que haya ascendido, porque no hay ninguna otra explicación, para que su tumba esté vacía. Así que los dejo con esta reflexión de no criticar, ni la ostentación, ni los títulos, ni nada, porque los grandes maestros, han estado al lado de estos seres, y los han apoyado, porque estos seres, a su vez, han apoyado a los maestros. Aquí estamos entrando a la Sacristía Nueva, como obras de Michelangelo. El altar, donde está, lo que fuera la tumba de Jean Gaston de Medici, visto desde el frente. La lápida, que está atrás, tiene su nombre. Y les muestro, la tumba de Jean Gaston de Medici, no se puede acceder a ella, por razones misteriosas, está debajo de esa lápida, que ustedes ven, y como altar, para decir, misas. Allí está, no puedo decir enterrado, porque no está el padrastro del maestro Sanger Peña, quien lo adoptó, lo crió, y lo educó. Es lo máximo que les puedo mostrar al respecto. Estas tumbas están en un solo recinto, con las esculturas de Michelangelo Bonarotti. Y son verdaderas maravillas escultóricas, que forman parte de la historia artística de la humanidad. La tumba de Lorenzo el Magnífico, de Medici. Y otra tumba, la de Lorenzo, Duque de Urbino, todos con esculturas de Michelangelo. Y esta tumba, que estamos viendo ahora, es la de Giuliano. Aquí vemos otras maravillosas tumbas, con extraordinarios mármoles, un techo maravilloso, realmente impresiona. Aquí se ve el poder económico de Florencia y de la familia Medici. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video